Chisito No puedo hablar, es un delirio Su cuerpito, tostadito, peticito Ay papito, que olorcito El anda siempre perfumado Luciendo a coches importados El solo tiene un defecto Después su cuerpo está perfecto Su Chisito, paradito, bien durito Ay Jacobito, que quesito Y cuando va Jacobo caminando por las calles Al grito de Chisito Todo el mundo está que arde Yo quiero conquistarlo Mucho más enamorarlo Decirle que yo quiero su Chisito Ay Jacobito, mmm, que Chisito Chisito, 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 Chisito Ay Jacobito, y Chisito, ¿Dónde están? Jacobo trae sus dinerillos Le cuesta horrores compartirlo Él dice que no paga minas Que gasta en las peluquerías Su pelito marroncito, teñidito Ay Jacobito, mi abuelito Y cuando va Jacobo caminando por las calles Al grito de Chisito Al grito de Chisito Todo el mundo está que arde Yo quiero conquistarlo Mucho más enamorarlo Y decirle que yo quiero su Chisito Ay Jacobito, que Chisito Ay Jacobito, mi gatito Acabe Ambas Y